Y empezamos con el top, que para el 10 vamos a empezar de abajo arriba lógicamente, vamos a ir poniendo los vídeos un poco para ir viendo el sonido y demás que tienen. Empezamos con Chance, que tiene fecha de lanzamiento para el 2017, todavía no definida. Es un juego que va a salir para PC y Playstation 4 solamente. El desarrollador es Bitkit, que es su primer juego. Es un metroidvania que genera su mapeado proceduralmente. Ya sabéis que esta palabra significa que se lo va inventando, por decirlo de algún modo. Y es en tipo gráficos 16 bits, pues como lo que pudimos ver en Sobel Knight. Y bueno, leemos un poco lo que ponen sobre el juego, la temática de lo que va a ir o el gancho que ponen para que lo compremos. Que es explorar las profundidades por debajo de un pueblo de montaña remota. En este procedimiento generado aventura de plataformas, tomando la inspiración de Hakan Slash. Rastraremos mazmorras y tendremos un plataformas al estilo Metro Ibania y Sima, que se llama así el chico. Se sumergirá en un mundo de fantasía lleno de tesoros emocionantes, enemigos mortales y abundantes secretos. Yo el juego lo he visto y la verdad que tiene buena pinta. Luego ya veremos a ver cómo acaba. Es parecido al que ya anunciamos, que también está la lista Bloodstained, el típico Metro Ibania, pero bueno, la verdad... Se nota que el equipo de Crash es un poquitito más modesto que el señor Igarashi, pero no pinta malo. De todas maneras, sí que le he visto que es un juego bastante ágil. Comparado, por ejemplo, al que ya hablaremos, el Bloodstained, que la verdad es que yo de lo que le he visto, aunque luego ya lo veremos, se mueve así un poquito lentito. Es el punto característico de los Castelvanias, que viene de lejos de Iga, que es ese movimiento así un poco de espalda, que cuando le giras hace como giro completo. Es un poquitito, lo han querido dar ese punto de realismo o algo así, no sé, y los giros son un poco más toscos. Pero este se le ve muy rapidito, pim, pam, pim, pam. Bueno, en el número 9 tenemos uno que la verdad a mí me ha sorprendido bastante. Es un juego que se llama Rime. Va a salir simplemente para PlayStation 4. El desarrollador es Tequila Works. Y vamos a poner también el vídeo un poco para verle cómo suena. Si es de Tequila, recemos para que salga más adelante en Steam. Sí, es posible, yo creo que sí. Y además la parte de estos desarrolladores, por decirlo de algún modo, siempre buscan la mayor parte de plataformas en las que salir. También está con fecha de lanzamiento para el 2017. Estos Tequila, si no les conocéis, crearon un videojuego, quiero recordar que en el 2013, que se llamaba Dead Like, que salió remasterizado hace poco. Que es un juego de survival horror así también de esclo lateral, que está bastante guapo. Y ha salido después en Steam y es un juego pepinazo. Sí, sí. A mí me gustó muchísimo. Yo este juego, la verdad, por lo que se ve en el vídeo, que nos pasasteis, gráficamente tiene muy buena pinta. Sí. Y luego también muy buena la jugabilidad. Yo sí que le he visto bastante tederido. La estética, para que os hagáis una idea. A mí me recuerda mucho al Zelda Wind Waker. Es así como... Tipo dibujos animados no llega a tanto como este Zelda. Pero la verdad que tiene una pinta espléndida a nivel de todo, gráficamente y todo, está bastante guapo. Este, sí, sí, dime. No, 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 me gustaría añadir que también lo que es en la sección jugabilidad, yo le vi un poquitito Sado de Colossus así por la forma de trepar. Pero, a ver, salvando de las distancias, es un poco trepamuritos el chaval que va andando ahí por un bosquecillo. O sea, no sé, como que te da ese aspecto de soledad. Porque es así como una isla grande. El juego que se ofreció a Microsoft para ser publicado, que Microsoft, aunque al principio dio luz verde al proyecto, posteriormente se echó atrás y se quedó con ello Sony. Que yo creo que le va a salir bien la apuesta. Ojalá. Bueno, pues la historia del juego nos presenta a un joven que intenta escapar de una isla y una maldición. Y el juego, pues bueno, nos obligará a resolver unos puzles, rompecabezas, en un mundo abierto. La historia, ya habéis oído, que pinta bastante bien. Y, bueno, veremos a ver. Yo, como he dicho, me recuerda bastante al Zelda. Sí, sí, sí. Es que tiene esa estetiquilla, cartunesca. Y lo que has dicho tú de Sado Colossus. Pero bueno, es que Sado Colossus, así, cuando se pone un poco ya sentimentalillo con la música y todo, es que... No, no, no. No en ese aspecto. Bueno. Sí, por... Bueno. Por lo del trepar. Bueno, yo qué sé. Pues un Tomb Raider, llámalo. Ya, de todas maneras, de esta lista subiremos... Tanto a Facebook como a Twitter. O intentaremos subir los enlaces para que veáis los vídeos si alguien los quiere ver. En el puesto número 8 tenemos a Bloodstained, Ritual of the Night. Ahí, ahí, ahí. ¿Qué decir de este juego? Bueno, que sale para PC. Sale para Xbox One, PlayStation 4. Está también anunciado para Vita. Y también para Wii U, que me parece extraño. Yo creo que en Wii U, tal como se está retrasando este juego, me parece que no lo vamos a ver en Wii U. El señor Igarashi, creador de los Castlevania, sobre todo creador, perdón, de Castlevania, porque los otros participó como diseñador y alguna otra cosilla más, productor, del Symphony of the Night anunció, pues bueno, este juego en un Kickstarter que aproximadamente en unas tres horas consiguió medio millón de dólares. El juego que va con el motor Unreal Engine 4 y lo crea también junto con Inti Creatals, el estudio responsable de Midnight 99. Ya que decir, el hype, yo creo que hoy no porque no está David, pero David, yo creo que junto contigo los que más le esperáis. Yo, de hecho, patrociné el Kickstarter, o sea, según me enteré de la noticia, hice Shut Up and Take My Money y les lancé mi dinero ahí con cariño, no con asco, sino con cariño, y le tengo unas ganas que no lo sabe nadie. Bueno, como punto anecdótico, Ayami Kojima, la ilustradora de Symphony of the Night, que no participa en este proyecto junto con Igarashi, pues sí cuenta con la colaboración de Michirio Yamane, la compositora de la música, que ya es un punto a favor del juego, porque como se esmere con el Symphony, una de las bandas sonoras, yo creo que más queda en la retina ya de los jugadores, pues seguro que va a hacer un papelazo. Pero bueno, esto está por ver, porque últimamente ya vemos que en el caso de Mighty 99, no ha salido la cosa como esperábamos. En este tengo puestos mis esperanzas, como un guiñico. Yo la verdad que por él en el vídeo, por lo que he visto, no es el estilo de juego que me va mucho a mí. Tu cari vete a jugar al Z. Sí, sí, ir a jugar al Z, le da mil vueltas a este. Que tenga que salir en kit starter, qué vergüenza. Hombre, está claro que cada uno tenemos nuestros gustos para juegos. A Dani, por ejemplo, que le gusta mucho la estrategia, yo la verdad me pongo súper nervioso con la estrategia. Yo soy manquísimo directamente. Es algo que me llame mucho, pero bueno, tiene buena pinta, la verdad. Ya veremos a ver cómo acaba. Un jugador antes nervioso que anda ahí. Sí, sí, ya se verá. Bueno, nos vamos con el número 7. En el número 7 tenemos a Tyranny. Tyranny, si no lo conoce nadie, bueno, este solo va a salir para PC. Es un juego de Obsidian. Obsidian, creadores de Pillars of Eternity. Do I On Seek 3, que bueno, a lo mejor no habría que mencionarle tanto, aunque no era malo. Omite, omite. Fallout New Vegas, que ahí yo creo que Fallout, parte de haberlo levantado bien, fueron ellos. Star Wars, caballeros de la antigua República 2. Y South Park, la bala de la verdad. Bueno, pues Tyranny, un juego de rol muy... La línea, yo creo que de Pillars of Eternity. Y dicen que la trama va a ser muy llamativa porque encarnaremos a un malo directamente en un mundo donde el mal ha triunfado plenamente. Veremos a ver, porque la historia, según dicen, va a ser muy puntera. Y bueno, Sergio aquí es el que le esperará también con más alegría. No tiene mala pinta, la verdad, gráficamente. Este tiene buena pinta. Además, el Pillars sí que estuvo bien, tuvo su éxito y esperemos que... No sé, yo sí que es otro de los que quiero pillar. Yo es que me puedo llegar a hacer la ruina en todo lo que me quiero pillar. La fecha de salida la daban para el 2016, pero todavía no hay anuncio de ello. No, no, no. Todavía no. Yo no he visto nada. No sé, yo creo que no les va a dar tiempo a este año. No sé cómo lo saquen en navidades o algo. También salió por Kickstarter, aún teniendo mucho éxito el Pillars, que esto lo trajimos como noticia. Parece ser que no encontró a nadie que les financiase el proyecto. Queremos creer. Y bueno, en el número 6 tenemos a Sticks, Shards of Darkness, que saldrá para PlayStation 4, Xbox One y PC. Muchos oyendo el título no sabrán de qué va este juego. Viendo la carátula seguro que lo recordaréis mucho. Sale como un gnomo verde. Ya sacaron Fragmentos de la Oscuridad, se llamaba, que tuvo bastante éxito. Llegará, pues eso. También decían que para las consolas y el PC para el 2016. Y bueno, esto es como una aventura así en 3D, donde vamos por unas mazmorras de orcos. Que tú eras un pequeño ladrón. Eras un guindis. Que bueno, la verdad es que yo no jugué al 1, pero este 2 tiene una pinta que la verdad me la he puesto ahí en mira porque... Tiene, y la estética de los que van contra ti o a los que tienes que evadir está bastante curiosita ahí la palla esa, la pechotes. Tiene buena pinta este, sí. Y gráficamente, joder, no sé, este estudio. Pero vamos, gráficamente tiene... Tiene buena pinta, sí señor. Tiene un nivel alto. No podemos decir que sea nada... nada bajo. Yo con este voy a gritar y todo, de la ilusión con el que va a venir. Pues este... este que va a venir, no sé, cuando en principio lo propusimos, no... Había por ahí gente que decía, no, no, no. Yo dije que sí. Hablamos de Hellblade, de Senua, para PlayStation 4 y PC, con un impresionante tráiler que, por favor, os pido que veáis. Tenemos un juego, un juego independiente de Ninja Theory, creadores de Heavenly Sword, de Slaved Odyssey to the West, de Devin McBride. Bueno, pues de Senua te lleva a un viaje al corazón vikingo, un guerrero felta que lucha con el trauma y la psicosis. La verdad que el tráiler es un tipo de atestrading, que lo ves y no sabes muy bien de qué va a ir. Aunque recientemente sacaron un gameplay. Sergio, por ejemplo, apuntaba que los combates son una basura, pero es un juego que en principio tampoco tiene ahora mismo fecha de salida. Saldrá en el 2017 seguramente. Pero a mí me ha impactado bastante así un poco el movimiento de la cara, la gestualidad del personaje. Es un estudio tocho, no vamos a decir que no, pero lo lanzan sin apoyo, o sea, lo lanzan a modo indie y tiene una pinta de la hostia. La verdad que este, aunque esté en el número 5, yo creo que ha sido un poco la sorpresa y el descubrimiento más tocho de todos. Está bastante guapo. Las voces son muy buenas, lo que se ve en el vídeo, pero bueno, luego ya veremos a ver. Eso es, luego el resultado final puede ser una peste o puede quedar bien. Sí, pero de momento pinta bien y yo creo que es uno de los que hay que tener apuntados en la lista. Yo es que ya le tengo apuntado a la lista. Sí, sí, este ha apuntado, pero vamos, ha apuntado y reapuntado. Yo es que Sergio no le ha dado caso, está loco, está loco. Bueno, nos vamos con We Happy Few, el extraño juego, digo extraño porque esto ya ha salido. Está para Xbox One y PC en Airy Afes y We Happy Few es un juego de acción y aventura ambientado en una Inglaterra alternativa de los años 60 en la que encontramos una sociedad retrofuturística dominada por un consumo de antidepresivos que parece ser que son los que te hacen estar feliz. Por lo que se ve un poco en el tráiler es que el personaje ya se lo piensa dos veces a la hora de tomarse otra vez las pirulas estas para estar animadete y da a entender como que la sociedad lo ve y... Sí, yo creo que como por lo que se ve en el vídeo el tío se da cuenta de que está un poco hasta... está harto de todo lo que está haciendo y le vienen unos recuerdos de una noticia que leo o algo y se da cuenta que dice... estas pirulas son las que me están... me están jodiendo la vida, voy a dejar de tomarlas, quiero saber qué cojones está pasando y entonces ahí es como que por lo que se ve te obligan a comer las píldoras estas, las pastillas y estar todo el rato feliz y como para que tú creas que sea bonito tal y... El juego pinta para mayores. Además una cosa también que quería añadir es que me recuerda mucho la estética al Bioshock, tiene un toquecillo así que pinta bien. Bueno y diréis, joder, ¿y por qué le traéis este si ya ha salido? Pues porque en cierto modo aunque esté en Early Aphes la trama, lo que es toda la trama del juego no está. O sea, simplemente lo que hay es una... por decirlo de algún modo, no vamos a decir demo, pero sí unas partes jugables pero que el corazón del videojuego no está. No sabemos tampoco para cuándo va a estar acabado. Y bueno, es del estudio Compulsion Games, que algunos le conoceréis por un juego anterior que tenía que se llama Contrast, que también os animo a ver el video, salió en el 2013 y es un juego a ver también que... Que el Contrast es muy bueno. Sí, 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 es muy bueno. Con la chiquilla. Y de este, pues yo creo que esperamos también un juego bastante memorable porque así ya a priori la historia es llamativa cuanto menos. Yo la veo un Matrix muy laigo, o sea, no es que te despiertes sino que es que estás pero está edulcorado la historia, como la llevan. Bueno, aquí nos vamos con uno de mis favoritos. Nos vamos con... con Thimberlake... no, a ver, lo voy a intentar pronunciar bien, ¿eh? Thimberweed. Thimberweed Park, que sale para Xbox One. Mira, ha puesto acento inglés y todo, ¿eh? PC y puede que hasta para Android y otras plataformas. Bueno, fecha de lanzamiento, principios del 2017. Le esperamos en el primer trimestre. De... para mí un genio como es Ron Gilbert, pero... Bueno, a ver, un genio estoy exagerando, pero bueno. Está como una cabra. Ha hecho juegos que para mí son claves en... en mi vida, como Mania Mansion. Y bueno, Thimberweed Park es la historia de una ciudad donde un cadáver es el menor de sus problemas. Estoy leyendo textualmente lo que ponen. También salió con Kickstarter. Perdido a lo largo de un tramo de la carretera polvorienta, esta ciudad orgullosa, se jactó una vez de un lujoso hotel, una zona de negocios y la mayor fábrica de almohadas del estado. Pero ahora tiene... un desesperado anhelo por ser lo que era antes. Un cuerpo se ha encontrado en el río, hinchado y pixelado. Agentes Rey y Reyes llegan y no parece que sean bienvenidos. A mí me mola que son así a lo Maldir Scully. Sí, sí, es tipo Maldir y Scully y es exactamente igual que un Mania Mansion. Además se ve la crucecita esa con la que ibas aprientando y tal. Es el sistema Skunk, pero igual. Bueno, si alguien no conocía este juego y le gustaban las aventuras gráficas, yo el mayor reto a lo mejor que veo en este juego va a ser si yo que he sido tanto de aventuras gráficas quiero saber si a la hora de jugar, puesto que está hecho a la antigua y todo, la voy a disfrutar. O sea, quiero saber si las disfrutaba directamente porque era un niño que veía estas cosas y le molaban o si jugando a esto voy a ver que soy el típico ya hombre mayor que no le sorprende nada y no la va a disfrutar. Mira, yo te digo que, no sé, te va a gustar. Cuando juegas a Mania Mansion tienes esa típica nostalgia. Exactamente, el recuerdo. Y ya solo por eso te va a molar. Pero aquí estamos en una historia nueva. Yo casi, casi, podría llegar a poner la mano en el juego que sí que te va a gustar. Y además, joder, que hay un payaso con un globo y Maldir Scully y piratas. O sea, pues... Yo creo que la historia va a ser buena y además era la jubilidad de siempre que está bien. Sí, y además lo que es la historia del juego que pinta así como cosas paranormales, raras. O sea, lo que he visto en el vídeo y lo poco que he leído sobre el juego, a mí me ha convencido para que sea uno de los grandes. Bueno, también decir que Gary Winnick, que es junto con Ron Gilbert, creador del Maniac, sale también desarrollando este juego. O sea, que están los dos en plena acción y ya creo que irán, por lo que les pueda valer, avanzados en el desarrollo. Porque a lo mejor tengo que ir a hacerles una visita si no lo sacan a tiempo. Bueno, llegamos con el número dos, que este yo creo que apetece mucho a cualquier persona. La polla este. El uno fue increíble. ¿A quién le apetece muerte, destrucción, sangre? Sí, hablamos de Shadow Warrior 2, juego que va a salir para PlayStation 4, Xbox One y PC. Fecha de lanzamiento, pues inminentemente casi, el 13 de octubre del 2016. Y bueno, es un shooter, un shooter bastante loco. Al uno, no sé si le probasteis, estoy seguro de que sí. Pues bueno, es sangre y destrucción ahí en masivo. Tiene dos trailers que son a cada cual más impresionante. Ya sabemos que el trailer no denota luego lo que pueda ser el juego. La verdad es que pinta muy bien y los trailers están hechos de una manera que... Que joder, cuanto menos son muy graciosos, están muy bien llevados y a nivel gráfico... Muy buenos, aunque luego, bueno, pues habrá que ver los gameplays y todo. Bueno, es... Por decirlo de algún modo... Un guerrero, Lu Wang, quien debe ejercer de nuevo una combinación devastadora de armas de fuego, cuchillas, magia y ingenio, ponen también para herir con ella las legiones demoníacas que abruma al mundo. Tomará el punto inicial del final del anterior, que salió en el 2013, en un mundo donde hombres y demonios conviven. Nuestro protagonista, que anteriormente fue un Yakuza, pues tiene que ir a joder a todos los demonios, con más de 70 armas que prometen en el juego. Y con un online para cuatro jugadores, pone que tiene que estar... El modo cooperativo, a ver... Yo solamente, jugar con el pavo este, que es como el puto Blade, o sea, es que es el primo un poco más albino de Blade, o sea, y aparte, en el 1 te escojonas con los puntazos que tiene, secuencias, o sea, puede ser muy grande. Y ya, con el cooperativo este que va a tener, que se ve en el vídeo ahí como que llegan otros dos o tres y se quedan así mirando con una o tres, y dice, venga, va, vamos a por el chinete. El cooperativo tiene pinta de ser brutal, porque van a hacer oleadas y oleadas y a matar, a matar y matar. Tiene que ser risa. Bueno, y por último, por último tenemos, quizás no sea el que a todos nos gustaría que estuviese en el número uno, pero no lo hemos metido en el número uno, porque aparte de que va a salir también muy pronto, va a salir el 4 de octubre. Hablamos ya también de él la semana pasada, y es un juego que yo tengo especial también... No sé, le tengo un vista especial desde hace ya un tiempecillo, y hablamos de Aragami, Out of the Shadows, que saldrá para PlayStation 4, Xbox One y PC. Hablaba y comentaba, por ejemplo, David, la semana pasada, de que tiene un estilo muy al tenchu. Sí. Y quizás es por eso también de que es un juego que me resulte tan llamativo. Es algo yo creo que en la industria hace tiempo que no se ve nada igual, o sea, o nada que fuese parecido a un tenchu, y la verdad que este tiene una pinta y una estética bastante buena. Es además de un estudio español, de Lince Works, iba a decir ya Lince, Lince Works, que es con el primer juego que debutan, y a nivel gráfico lo que se puede ver, porque el vídeo muestra escenas in-game, es bastante bueno para ser un primer trabajo, tanto la estética, la rotundidad del personaje y los movimientos son, no sé, a mí me parecen que son muy buenos. Y ahora, sí, dime. Uy, perdón. El personaje en sí a mí me ha gustado y parece ser, no sé si son los efectos de luz de cuando vas de sombra a luz o de cuando te ven que como que el traje se empieza a poner rojo, o sea, ese detalle como Metal Gear que eran las alarmas o es característico, o sea, le han metido algo propio, creo, creo, si es eso, ¿eh? Pero de todas formas, para ser un estudio español con su primer trabajo, como tú bien has dicho, yo les voy a dar mi... Sí, la verdad es que promete el juego. Y yo les voy a dar mi apoyo en su primer trabajo. Ya, otra cosa es que si su vigésimo cuarto juego es el Aragami 24, ¿sabes? Pero te quiero decir, como primer proyecto y tal, si sacan dos o tres como este y cambian, pues me parecería de puta madre. Que además, lo que quiero comentar es que en el vídeo, por ejemplo, se ven como varias formas de matar, o sea, se le ve bastante diversidad, o sea, no es como siempre, ala, voy por detrás. Te apuñalo y a correr. No, se le ve como con las sombras, juega mucho con las sombras, que eso está muy bien y matar de muchas formas, que eso gusta. Ya te digo, yo por ejemplo les voy a dar mi apoyo hasta a estos chicos, mi humilde apoyo y espero que lleguen muy alto. Bueno, simplemente ya le cuento un poco también lo que pone, que Aragami es un juego de sigilo en el cual llevas a un guerrero no muerto con el poder de controlar las sombras, teletransportarte a cualquier sombra, te puedes volver invisible, materializar armas o incluso invocar a un dragón sombrío para infiltrarte entre filas enemigas y desafiarte tus objetivos. ¿Qué más por pedir? ¡Gracias! ¡Gracias!